De verdad, admiro, quiero al chino, quiero al mono Manuel Mantilla, quiero a los almendros que me dieron la oportunidad de... Este chivolo sí canta, dijeron, que hasta ahora que soy. Y soy lo que soy por ellos, los almendros. ¡Oh! Tengo una chica y con trichuriza, me hace sufrir por cualquier cosa. Ella es la burla de mi amor, lo riqueza de que la quiero, me hace sufrir a mi corazón, con susto de Dios afligido. Atrévete a mirarme de frente. Tengo una chica y con trichuriza, me hace sufrir por cualquier cosa. Ella es la burla de mi amor, lo riqueza de que la quiero, me hace sufrir a mi corazón, con susto de Dios afligido. Ángeles Ángeles No seas malita oye caprichoso, que estás acabando con mi corazón. No seas malica, oye campecho, que estás acabando con mi corazón No seas malica, oye campecho, que estás acabando con mi corazón No seas malica, oye campecho, que estás acabando con mi corazón No seas malica, oye campecho, que estás acabando con mi corazón No seas malica, oye campecho, que estás acabando con mi corazón No seas malica, oye campecho, que estás acabando con mi corazón No seas malica, oye campecho, que estás acabando con mi corazón No seas malica, oye campecho, que estás acabando con mi corazón No seas malica, oye campecho, que estás acabando con mi corazón ¡Algo se quema!